Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en este programa Cadena de Vida. Tenemos como invitada vía Skype a la pastora Mari Sandos. El tema es ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Claro que sí, no puedes perderte la oportunidad de poder recibir herramientas poderosas que van a ayudarte para tener un matrimonio eficaz y otros temas que estaremos tocando sumamente interesantes. Así que no te lo pierdas aquí en Cadena de Vida con Elaine. ¡Los esperamos!